Generalmente cuando estamos con Facundo siempre lo vemos empuñar una guitarra porque yo lo invito a la radio para que charlemos un poco. Bueno, en esta oportunidad no va a haber guitarra de por medio, sino simplemente, bueno, lo hemos invitado porque, como les contaba recién, está de vacaciones de invierno y ha venido con su señora, que no quiere hablar por ahora. Por ahora ya veremos la próxima. Pero Facundo, gracias como siempre por venir. No, buenas noches Roque y a toda la gente de Vicuña Maquena. Gracias por la invitación. Por supuesto. Le contamos a la gente que está viendo que es Facundo Ferreira, es licenciado en Trabajo Social, pero además lo más importante de todos que es mi sobrino. Lo más importante. Lo más importante. Bueno, la idea era hablar un poquito, yo cuando te fui a invitar, qué sé yo, hablar, decía, hablar de la vida, hablar de los comienzos. Hoy cuando se habla que los chicos de la universidad pública no pueden ir a la universidad pública. En tu caso, ¿cómo fue, por ejemplo, teniendo en cuenta que tenés papás que trabajan? Sí, sí, mis viejos que trabajan, trabajan, digamos, de trabajo, de empezar la de bien de abajo, digamos, de que a veces hay trabajo y a veces no hay trabajo, a veces se hace mucho más difícil y a veces se hace. Y con la idea, o por lo menos lo que me ha llevado a tener una visión, a mí particular, personal, de que nadie se salva solo, digamos. que mis viejos hicieron todo lo posible y yo vivo agradecido de eso, pero que además de que mis viejos hicieron lo posible, hubo todo un montón de gente alrededor que aunque sea en un momento una pequeña mano, una ayuda te tira y eso te va, aunque sea chiquita, pero eso te va permitiendo ir accediendo a otras cosas y ir aprovechando las oportunidades, ¿no? Y de esa manera uno poder ir estudiando o haciendo las cosas que a uno le gustan. Facundo, contando a la gente, vos te recibiste en el Pringles y te fuiste directamente a Córdoba. Sí, yo estuve en el Pringles, en el medio un montón de cosas. Bueno, en el Pringles, como te decía, siempre una pequeña mano, porque bueno, en el Pringles me acuerdo que la idea de llegar al Pringles fue porque yo iba a Laguido y de Laguido una señora con la cual teníamos mucho cariño, que estaba en la dirección, que era Ana Labarte, me dijo que quería que fuera al Pringles y que me conseguía una beca, me acuerdo, en ese momento y bueno, con esa beca poder empezar a estudiar en el Pringles. Así que bueno, ahí fue como una primera puerta que se abrió, porque bueno, de alguna forma era como una idea de intentar ayudar, digamos. Y después, durante el Pringles, bueno, siempre tratando de hacer las cosas bien, porque siempre sabiendo que los viejos se sacrificaban un montón, éramos primero dos, después éramos tres hermanos. En el secundario nos agarra en plena crisis, digamos directamente, crisis 2000, 2001. Y bueno, siempre tratando de hacer las cosas bien, para ayudar a los viejos que estaban haciendo el esfuerzo, que nunca nos dejaron, siempre hicieron lo posible, por ejemplo, jugando al fútbol con lo que se podía, con los botines que se podía, con lo que había mano y así, siempre con mucho esfuerzo, digamos. El llegar a Córdoba seguramente, me imagino, de las limitaciones en el sentido de que, en primer lugar, el desarraigo, ¿no? Salir más allá que uno puede ser, bueno, a mí me gusta estar solo, me gusta salir a volar y quiero volar solo, pero también por ahí el desarraigo y por ahí tan lejos no puede venir cada 15 días o una vez por semana, ¿no? Sí. Sí, al principio se hace un poco difícil, cuesta, es dentro de lo mismo, ¿no? Porque uno quiere cumplir, digamos, con poder estudiar y poder llegar más o menos a tiempo. Yo también siempre estuve pensando que después de mí venían todos mis hermanos, que también yo quería que estudiaran, como mis viejos me daban la posibilidad a mí, así que tratando de hacer la carrera lo más rápido posible y tratando de aprovecharla para que después la pudieran aprovechar ellos, digamos. Y se hace difícil al principio porque viajar, al principio viajás un poco más seguido y después ya empezás a ver que no te alcanza, entonces tenés que buscarle la vuelta para que te alcance, viajar menos, te empezás a meter más en la carrera. Por ahí hacés algunas cosas que hacías, que además hacías, no las podías hacer, ¿no? Entonces probamos de todo, jugar al fútbol, la banda de folclore, la banda de rock que tuvimos acá. Se hace difícil ver cada vez menos a muchos amigos, digamos. Pero bueno, uno empieza a ver que también después no necesariamente te tenés que ver todos los días como para que las cosas sean importantes, digamos, como para que las relaciones sean importantes. Por suerte sigo teniendo un grupo de amigos acá del pueblo con los que desde que me fui seguimos viéndonos en todas las ocasiones que podemos y en los momentos que nos podemos encontrar. Facundo, ¿cuánto hace que te recibiste en este trabajo? Me recibí en el año 2012, 2013 aproximadamente, porque ya hasta se me confunden un poco las fechas. Me recibí en esa fecha y empecé a trabajar desde un año antes, más o menos. O sea, en Córdoba pudiste encontrar trabajo y desempeñarte en la labor que habías estudiado. Sí, sí. Siempre con las dificultades de las condiciones de trabajo que hoy se están viviendo como bastante más difíciles. En su momento también se vivían difíciles, pero sí, por suerte siempre encontrando el espacio en el cual desempeñarse. Pasando por todo, ¿no? Porque trabajamos relacionado al tema de hábitats, con organizaciones sociales que intentaban garantizar a ellos y a su familia el derecho a la tierra y a la vivienda, que no está garantizado para muchas familias del país y para muchas familias de Córdoba particularmente. Entonces, trabajando en ese sentido con esas organizaciones, después trabajando en salud también, en programas de promoción y prevención de la salud. También trabajamos en secundario en los últimos años y ahora que partimos para Comodoro Rivadale. Es otra historia, es otra historia. Pero ¿en qué momento de tu vida llega Flor? Y en el primer año de los estudios, digamos, ya hace 10 años, 10 años ya juntos. Y ella hoy es doctora. Ella es médica. Ahora, justo en este viaje, acaba de rendir lo último que le quedaba. En realidad ya había rendido hace un año anterior, en el año anterior, pero rindió otra cosa que la habilita para más cosas. Entonces ya, digamos, como que ya esta etapa está cerrada, digamos, de que pudo terminar pediatra. Hoy es doctora pediatra, ¿no? Médica pediatra, sí. Médica pediatra. ¿Cómo llega esta noticia a tu familia cuando ustedes con Flor deciden irse tan lejos como es a Comodoro Rivadavia? Y, viste, seguramente con muchas contradicciones. Hay algunas cosas que los ponen súper contentos, súper bien, porque mis viejos siempre nos dieron como todas las herramientas para poder hacer lo que nosotros quisiéramos y dejarnos ir. Y, por otro lado, seguramente que me imagino que también con toda la nostalgia de pensar que, bueno, que vamos a estar lejos, que nos vamos a ver menos. Pero, bueno, uno se va acomodando. La familia también creo que se va acomodando. Seguramente. Por eso hoy están acá, ¿no? Por eso están viniendo de paseo. La idea es todas las veces que uno pueda aprovechar y no perder el contacto y venir lo más seguido posible. Vinimos hace un par de meses, teníamos que conocer el sobrino nuevo, así que decidimos sí o sí venirnos. ¿Hoy ejercen ambos? Sí, estamos ejerciendo ambos. Ella está trabajando... En realidad nos vamos a Comodoro principalmente por un trabajo que consiguió ella y yo me fui a ver qué encontraba. Supuestamente en el sur, como se dice en general, encontrabas ahí nomás, era fácil. Y, bueno, estuve un par de meses sin trabajo porque, bueno, me tocó justo que en esta situación está bastante difícil. Se está poniendo difícil con todas estas ideas de, bueno, de que la universidad, de tantas universidades públicas, que no se puede con tantas universidades públicas. En realidad, todo lo contrario, digamos. Allá, estudiando en este momento, también en una universidad pública, aprovechando en Comodoro Rivadavia, porque, bueno, estoy haciendo una maestría ahora, aprovechando el viaje, que en la universidad está la posibilidad de hacerlo y que es a un costo súper accesible, digamos. Y, bueno, volviendo a pensar en lo mismo, digamos, que la universidad pública sí sirve, digamos, que no es caer en la universidad o en la educación pública. Es algo que hay que defender. Exactamente. Venís de un lugar donde, precisamente, en el día de hoy, se está llevando a cabo un paro de docentes propuesto por Cetera por la situación dramática que se ha vivido con docentes en Chubut. ¿Cómo viven ustedes en Comodoro? ¿Qué noticias llegan? Y, mirá, nos está tocando justo de cerca, porque, bueno, ahora yo en Comodoro Rivadavia estoy trabajando también de vuelta en el tema de la salud. Trabajamos, en realidad, salud y educación. Trabajamos en una fundación que trabaja con chicos con discapacidad y chicos con problemas de aprendizaje. Y, bueno, los chicos con problemas de aprendizaje con mucha relación con las escuelas y nos está tocando bien de cerca que las escuelas está habiendo dificultades muy grandes porque los equipos docentes no están trabajando, no están funcionando, las escuelas no están en condiciones. Y con una conflictividad bastante grande, digamos, porque aumentó la desocupación en el último tiempo de una forma bastante alarmante. ¿Cómo, ya por último, cómo se ve Comodoro, el sur, con Córdoba, por ejemplo? Vos sabés que yo le encuentro muchas similitudes. Mucha gente de otros lugares, por ejemplo, Córdoba está lleno de estudiantes de todas partes y además que tuvo, en relación al desarrollo de la ciudad, que fue una ciudad industrial, inmigración, o sea, migraciones internas en realidad, principalmente de muchas otras provincias, por el tema de la atracción del trabajo. Y Comodoro, igual, mucha gente de afuera que va porque hay oportunidades de trabajo, ahora está un poco más difícil, pero poblada por mucha gente de afuera y, bueno, y lo que nos encontramos también allá, ¿no? Grandes empresas que controlan gran parte de los recursos y, bueno, y ahí empieza lo que vos estabas planteando recién de esta situación conflictiva, digamos. No solo en los docentes, sino también en la parte privada. No hay derrame para nada, al contrario, el derrame para otros. No, no, el derrame, hay una situación un poco diferente en tanto que por ahí el obrero o el trabajador que trabaja en la fábrica, no gratis, sino debido al trabajo que hace y a las condiciones que tiene, a las condiciones que se enfrenta a trabajar en el día a día, que son trabajos pesados, gana bien. Entonces, anda, hay un gran número de personas que andan con buenas posibilidades. Sí, sí, sí. Lo que no significa que no se vuelvan a armar estas diferencias sociales en las cuales están bien marcados. Hasta cierto punto llegás y hasta cierto punto no llegás, digamos. Que eso lo veo como un poco diferente. Acá está como más estanco el tema. Pero el que no tiene trabajo, porque también no todo el mundo accede a esos puestos, también las condiciones son bastante complicadas. Es una zona muy fría, con mucho viento, con condiciones climáticas difíciles. Después de haber recorrido un tiempo, supone que terminaste primario, terminaste secundario, ¿volverías a estudiar en una escuela pública? ¿En una universidad pública? Toda la vida, toda la vida volvería a estudiar y es más. Incluso lo que hacemos es tratar de defenderla, ¿no? Desde los espacios que se pueda, desde el discurso de hablar con los compañeros y de repetir estas cosas y de repetirlo por todos lados. Creo que en los momentos en los que el país ha estado con más igualdad de oportunidades, en los momentos en que ha habido más inversión en educación y en educación pública principalmente. Creo que gran parte de los problemas que tenemos es por la desinversión en la... En la educación. En la educación y en la educación pública, porque sí hay un crecimiento a la par de la desinversión en la educación pública, hay un crecimiento en la educación privada. Hay miles de cursos que salen, que supuestamente tienen validez nacional y otro tipo de validez. Y en realidad, al tiempo que aparecen todo este tipo de cursos, que por ahí ni siquiera tienen mucho control, también tuve la oportunidad de trabajar en educación privada, ahora es en el primer tiempo, cuando estaba desempleado en Comodoro. Y en realidad, gran negocio, ¿no?, en cuanto que gira alrededor del tema de la educación privada. No siempre te garantiza que después tengas una salida laboral. No siempre te garantiza que la educación sea de calidad. La educación pública siempre ha servido como para, por lo menos, poner a las personas, a todos en alguna igualdad de oportunidades. Facundo, gracias por venir. Que disfruten de estos días aquí con tu familia. Sé que te vas a Córdoba a visitar ya, bueno, casi en la vuelta, a tus amigos, y después en avión volver nuevamente a Comodoro. Así que gracias por venir. Muchísima suerte a usted y a la doctora. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre poder venir a aprovechar estos espacios en Vicuña Maquena, que uno tanto quiere, y bueno, y aprovechar para esto mismo, ¿no?, para incentivar a todo el que quiera o el que desee o que la universidad o la educación pública hay que defenderla, digamos. Es algo que nos puede llegar a ayudar personalmente y como sociedad, digamos. Porque, como te decía al principio de la nota, me parece que nadie se salva solo. Todas las salidas son colectivas. Y esta idea que está circulando ahora de que, bueno, que cada uno tiene que salvarse como pueda, siempre nos lleva a cosas malas, digamos. Entonces, es entre todos. Hay que dar propina, eso sí. Hay que dar propina, como dijo la amiga. Hay expresiones de algunos funcionarios que la verdad no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Nos pueden llevar por muy malos caminos. Claro, ni representan el cargo que ellos nos representan. Tal cual, sí. Nos pueden llevar por malos caminos. Gracias, Foco. Muchas gracias y saludos a todos. Hacemos la pausa y ya venimos. Gracias.